Hemos estado atentos y alertas en las diferentes festividades que hemos tenido, como son la festividad de Navidad de fin de año, con un total de 40 personas operativas del área del Cuerpo de Bomberos, al igual que los compañeros voluntarios, dando un total de atenciones en lo que refiere en su mayoría al área de prehospitalaria, en lo que refiere a atención prehospitalaria clínica, que han sido 17 en los dos feriados, en la atención prehospitalaria de accidentes de tránsito hemos atendido 4, 4 accidentes, en la atención prehospitalaria de trauma 6, en el traslado de pacientes 1. De la misma manera se ha hecho la entrega y distribución de agua con los diferentes departamentos del GAT Municipal del Cantón Pastaza y de la misma manera hemos trabajado con las diferentes instituciones de la mesa que se encuentran aquí presentes en lo que es la campaña de pirotecnia. Ventajosamente tenemos que informar a la ciudadanía que dentro de nuestros registros no tenemos afectación por pirotecnia en lo que corresponde a la afectación directa a la vida humana, pérdida de extremidades o quemaduras o intoxicaciones. Esto es un saldo positivo y se ve reflejado también el tema de la campaña de pirotecnia. De la misma manera en los otros cantones tenemos en el Cantón de Arajuno un incendio vehicular de una motocicleta, 3 emergencias médicas, 3 traslados de pacientes hacia la ciudad de Quito y un traslado de pacientes al Hospital del Puyo. En las emergencias del Cantón Santa Clara tenemos la atención de 10 emergencias médicas, un accidente de tránsito, un rescate y el apoyo y el soporte al accidente aéreo suscitado en la parroquia Shell. Eso es todo en cuanto nosotros podemos informar como Cuerpo de Bomberos.